Baúl de los recuerdos Quiero que escuches esta canción, quiero que escuches mi corazón Quiero que escuches esta canción, quiero que escuches mi corazón No me has querido mujer infiel, a despreciar lo es de querer No me has querido mujer infiel, a despreciar lo es de querer Baúl de los recuerdos Por ti voy sufriendo, por ti voy llorando Por ti voy sangrando mi corazón